El capítulo 14 tiene como título los israelitas cruzan el mar rojo, por eso hermano como le he puesto como título ahí como pasar o como cruzar nuestro mar rojo. El propósito hermano es que sepamos, que estemos conscientes y que estemos seguros de que en cualquier situación, por muy difícil que sea, Dios siempre tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Que no importa hermano el problema, no importa la necesidad, no importa, Dios siempre tiene el control de todo. Todo está en que nosotros le creamos y que esperemos. Bueno, ya sabemos, ya todos sabemos, se ha explicado, hemos leído la palabra, que el pueblo de Israel estuvo en Egipto por 430 años. Los propósitos de Dios hermano son diferentes, cuando hubo una hambruna fue que se fueron para Israel, José lo mandó primero, él fue a preparar el terreno y de allí hermano se fueron toda la familia. Por 35 años vivieron bien, se reprodujeron y todo lo demás, pero luego vino el faraón y lo esclavizó. Estuvieron como 400 años de esclavos, ahí en Egipto. Clamaron, durante ese tiempo hermano, la palabra de Dios siempre estuvo con ellos, la protección, la bendición, usted conoce la historia, cuando quisieron matar a todos los niños, cuando Moisés fue el elegido, y conoce todo. Pero Dios hermano siempre estuvo con ellos, yo no sé cuántos años, meses tiene usted con su problema, con su necesidad, pero recuerde algo, que Dios está siempre ahí. Muchas veces no lo vemos, pero no nos cansemos de clamarle y de alegrarse a Dios, como dice ahí, que dice el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, lo iba siguiendo, Dios lo había sacado con mano poderosa, pero luego Faraón se dio cuenta del error que había cometido, de dejar a ir a los esclavos, y muchas veces hermano, el enemigo así hace, porque de una u otra manera nosotros en nuestra vida secular, antes de conocer a Cristo, fuimos esclavos de algo. Y muchas veces llega el enemigo a recordarnos o a querernos hacer volver a la esclavitud donde estábamos. Y esto fue lo que hizo Faraón, dice que los hijos de Israel, dice, alzaron sus ojos a Dios, dice aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, dice, temieron en gran manera, les tenían miedo, no sabían pelear, no sabían hacer otra cosa que ser esclavos. Pero ver, hermano, lo que dice al final, dice, y clamaron a Jehová. ¿Qué hacemos nosotros en nuestros problemas, en nuestras situaciones difíciles? Cada uno tenemos diferentes formas de contestarlo. ¿Vamos a Dios o vamos a otra cosa que nos solucione el problema? Porque muchas veces queremos solucionar los problemas de la manera diferente, rápida, o hay personas que se meten en diferentes cosas. Hoy estuve viendo un video por allí donde, literal, no sé si es real 100%, pero decía que sí. Donde llega un político, no sé en qué país, no sé en qué país fue, pero fue hacer directamente un pacto. Bueno, usted ya sabe quién, que le dijo, te ofrezco todo, y al final le dijo, te ofrezco mi alma, dame poder, dame que esto sobre esta tierra. Y muchas veces, hermano, en la desesperación eso hacemos. Pero la mejor forma de salir de esos problemas y pasar ese mar rojo es clamar a Dios, porque Él tiene el control de todo. Entonces, hermano, pero, como les digo, llegó el momento, salieron de Egipto, Dios los sacó con mano poderosa, vieron todas sus maravillas, las plagas y todo lo demás que Dios le hizo al pueblo de Egipto, y salieron, llegaron al mar, llegaron a la orilla del Mar Rojo, y los egipcios estaban cerca para destruirlos, porque no era, hermano, para decirles que regresaron, o para, no, era para destruirlos, o para llevarlos nuevamente a esclavos. Por eso se les ha dicho, hermano, que el mar representa problemas, conflictos, y muchas situaciones. Si usted se va al mar, hermano, si usted se fija que el mar no está quieto, no se está quieto. Va a ir a olas grandes, otras pequeñas, pero el mar no se queda quieto. Y así es el mundo. El enemigo no se va a estar quieto porque usted y yo decidimos entregarle nuestra vida a Dios. No, hermano, es cuando más se va a preparar para atacarnos. Y eso es lo más representa, los problemas, los conflictos. ¿Cuánto tiempo, hermano, hemos sido esclavos nosotros de algo? ¿De algún vicio? ¿De algún pecado? ¿De alguna situación diferente? Y llegamos a ese mar y no sabemos cómo cruzarlo. Porque, hermano, llega un momento en que los problemas, en que las situaciones se hacen quizá tan grandes, o que nosotros no podemos o no tenemos la capacidad de ver una salida, que muchas veces buscamos soluciones, como les decía al principio, diferentes. Hay personas que son esclavas de vicios, de diferentes razones. Hay personas que son esclavas al trabajo, que están allí ganando, trabajando, y muchas veces hasta se olvidan de su salud. Hay personas que son atadas o esclavos de pecados, de diferentes clases de pecados, hermano. Y muchas veces no se haya una salida, no se haya una solución. Y muchas veces, hermano, es cuando debemos de clamar, debemos de alzar nuestros ojos hacia los montes, como dice el Salmo, y decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y de dónde viene el socorro, hermano? Viene de Dios. Recuerde esto, hermano, que Dios está dispuesto a liberarnos y ayudarnos, pero si se lo pedimos, amén. Porque Dios no va a hacer nada que nosotros no estemos dispuestos a pedírselo. Al final del Padre Nuestro, Jesús le dijo, más Señor, más no se haga mi voluntad, sino a tuyo. Y Dios así es, hermano. Dios es tan caballeroso que no va a hacer nada por nosotros si nosotros no abrimos nuestros labios, si nosotros no doblamos nuestras rodillas. Y Él lo sabe todo. ¿Cuánto creemos que Dios es todopoderoso? Y que puede cambiar así de un segundo a otro nuestra situación, nuestra vida, nuestra forma. Pero muchas veces nos deja con ese problema que estemos viendo ese mar que está creciendo para ver qué actitudes o qué formas nosotros tomamos para enfrentarlo. Y eso le pasó al pueblo. Vieron el problema, vieron los egipcios, vieron las dificultades. Y después, todavía después reclaman, pero lo importante dice que, y clamaron a Jehová. ¿A quién clamamos nosotros? Ya se les he dicho, hermano, muchas veces clamamos al médico, al abogado. Hoy con estas situaciones que están pasando en el país, hermano, muchos abogados se han hecho ricos. Dando falsas promesas que no se van a cumplir. Pero la gente confía. Yo conozco a una persona que, bueno, ya tiene, voy a ver, más de un año, sí. Y estaba entusiasmada, y yo siempre le pregunto, mire cómo va el caso. Ay, vamos, pero, ah, me ha dicho el abogado que esto está. Ah, mire, Dios, no, andes confiando en eso. Le vas a bajar el piso. No, sí, que me ha prometido. Hace como alguno, un mes quizás le dije, le pregunté. Nada, me dijo, no robó, no sé cuánto. ¿En qué confiamos? Y supuestamente son religiosos, se reúnen. ¿Pero en qué confiamos nosotros? Entonces, pero, hermano, Dios no va a hacer nada si nosotros no lo pedimos, si no abrimos nuestros labios. Vamos a entrar en materia, hermano. Número uno. Primeramente, hermano, sepamos que Dios tiene el control de toda situación. Pero número uno, no murmuremos contra Dios. Porque a pesar de que nosotros sí podemos llorar, podemos gritar, podemos revolcarnos y todo lo demás, pero si no le pedimos, no nos va a ayudar. Váyanse ahí al versículo número 11, siempre de donde les dije. Éxodo 14, vamos a ver versículos 11 y 12. Y dice, dice que venían los egipcios. Temieron, alzaron sus ojos a Dios y luego clamaron a Dios. Clamaron a Jehová. Pero dice el 11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos ha sacado a Egipto. Le estaban preguntando, le estaban reclamando. Dice el 12, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Murmuraron. Y muchas veces nosotros decimos, no, si es que cuando yo era inconverso, me iba mejor. Y se lo digo porque, hermano, a mí me ha pasado, yo lo he dicho, yo lo he pensado. Dice, yo tenía un buen trabajo, se veía dinero, la ganancia, pero ¿por qué? Porque el enemigo no tenía dormido. Y esto es lo que le pasó al pueblo. Dice, y le dijeron, no había sepulcros en Egipto que había sacado para que muramos en el desierto. Ya había, hermano, ya habían visto las maravillas de Dios. Vieron todo cuando se murieron los primogénitos de los egipcios, desde el animal hasta el humano, y a los hijos de Israel, y que no les pasó nada. Habían visto todo eso, pero todavía estaban protestando. Dice, ¿para qué muramos en el desierto? ¿Por qué nos ha hecho así con nosotros? Dice, ¿qué nos ha sacado? Y muchas veces, hermano, en nuestra vida, pasa lo mismo. Dios nos quiere llevar a la tierra prometida. ¿Cuánto quiere llegar a la tierra prometida? Pero muchas veces nosotros no nos dejamos. Muchas veces decimos, no, si es que yo estaba mejor allá en el mundo, pues. No me faltaba nada, tenía grandes amigos. Me invitaban a esto, a otro, y hoy que estoy en el Evangelio, estoy solo. Yo siempre he dicho, hermano, con solo que Cristo no me abandone, ahí está ya completo. Porque el mundo le puede dar la espalda a uno, y se lo da. Yo he conocido personas, hermano, que definitivamente no. Ahí está nuestro hermano, pastor. Hicimos un grupito, como de cinco o seis, tranquilos, y todo lo demás. Pero al final, solo me he quedado solo dos, y todo, es que me abandonó como un par de meses. Por eso, hermano, bueno, y usted sabe, yo se lo he dicho siempre, mi versículo favorito. Salmo 118, 8 y 9. Ahí, vean. Pero, eso es lo que pasa. Dice el 12, no es esto que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir al Egipcio. Déjanos, si nosotros aquí estamos bien. Somos esclavos, pero estamos bien, porque muchas veces decimos, no, si yo tengo este vicio, pero, ay, lo llevo, voy saliendo adelante. Pero, hermano, todo vicio, toda cosa del enemigo es progresivo. Todo eso es progresivo. Yo conozco a una persona que trabajé con él un par de años y hace como algunos tres o cuatro años atrás comenzó a beber más seguido y hoy, todos los días. Ha perdido trabajo, ha perdido, ¿cómo se llama? Clientes. ¿Por qué? Por eso. Se enojó con el papá porque le dijo que, que aunque fuera el último que hiciera en la vida, que lo iba a meter a un centro de rehabilitación. Se enojó. Va a creerme lo que quiere hacer mi tata, que me quiere meter ahí y yo no quiero. Si es por su bien, le dije. No, pero yo me siento bien. Y eso muchas veces pasa, hermano. Y dice, déjanos servir al egipcio, porque mejor, dice, no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Nadie, hermano, les había dicho que iban a morir si Dios los llevaba para la tierra prometida. Amén. Y Dios cumple sus promesas. ¿Cuándo dicen amén? Que no la veamos. Pero allí ya es otro cinco pesos. Pero, ¿cuál es el mensaje? Hermano, no se rinda. No nos rindamos. Muchas veces actuamos como los israelitas. Nos rendimos y queremos seguir esclavizados del mundo. Váyase allá al Salmos, váyase al libro del Salmos, capítulo 106, versículos 7 y 8, para darle esto. Dice, vamos a comenzar del 6, dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Dice el 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la mochedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, lo que le estaba diciendo. Mira, ¿y por qué no sacaste de Egipto, pues? Si estábamos bien allá. Y todavía aquí el salmista le recuerda eso. Dice el 8, pero Él nos salvó. ¿Quién nos salvó, hermano? Dios. Dice, pero Él nos salvó por amor de su nombre, hermano. Si es que usted y yo no hemos creído en cualquier Dios, hemos creído en el Dios Todopoderoso que cumple sus promesas. Los otros diositos y el diablo le va a fallar. Pero dice, pero Él nos salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder, para que las personas, para que la gente, hermano, se dé cuenta que hemos creído en un Dios Todopoderoso nos tiene con vida a muchos de nosotros. Amén. Para eso, para demostrar que tiene el poder. Porque el mundo nos quiere acabar. El diablo nos quiere acabar. Pero eso es lo que pasó. y estaba recordándose, hermano, no se rinda. Dios, hermano, ocupa métodos, formas incomprensibles para el ser humano. Para muchas veces, hermano, para templar nuestro carácter. Lo que Dios tiene para nosotros, hermano, debemos de buscarlo en el presente y en el futuro. Solo recordemos, recordemos el pasado, hermano, de aquello que sirva para edificarnos y para aprender. Ya olvidemos el pasado. Solo para decir, recordemos las cosas para enseñarle a otros, tal vez que así como Dios nos sacó de esos problemas, de esos vicios, para enseñarles a otros, mire, si yo tenía este problema, tenía estos defectos, hacía esto, pero Dios me sacó y así lo puede sacar también a ustedes, es lo que podemos hacer. Pero el diablo es el que se encarga de sacarnos del pasado. Si vos eras esto, si vos eras lo otro, acordate que, sí, hermano, dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas si verdaderamente le hemos entregado nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Una queja, hermano, o una murmuración contra Dios es falta de respeto, falta de confianza y también ingratitud hacia Dios. ¿Amén? Porque muchas veces somos mal agradecidos, como hijos, muchas veces con nuestros padres somos mal agradecidos. Porque, bueno, ¿cuántos padres hay aquí? Creo que todos los padres que estamos acá queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero muchas veces, hermano, es necesario no darle todo lo que nos pidan para formarle un carácter, para templar el carácter. Yo oía por ahí alguien decía, si usted quiere criar un perfecto delincuente, dele esto, dele lo demás, complázcale en todo, hágale el oficio, lávele la ropa, porque así va a ser. Y cuando no tenga, le va a exigir, va a robar, va a ser. Y muchas veces nosotros queremos eso, hermano. Pero cuando nos quejamos o murmuramos contra Dios, le faltamos a respeto, le faltamos o no confiamos en que Él puede cambiar nuestra vida. Hoy somos ingratos. Las quejas, hermano, o las murmuraciones hacia Dios nos traen bendición. Nos traen bendición. Número dos. Ya dijimos, hermano, no murmuramos contra Dios, Él tiene el control de todo. Y si no nos ha bendecido, primero, porque no lo merecemos. Segundo, porque quizás no vamos a poder manejar las bendiciones que Dios nos da. Solo hay que hacernos un autoexamen y ver en qué estamos fallándole a Dios. O no nos rindamos. Número dos. No temamos. Aunque el enemigo, aunque el problema, aunque el mar esté embravecido, hermano, Dios está con nosotros. Número 13, versículo 13. Pues decía, le murmuraron a Moisés y le dijeron, mira, ¿para qué nos sacaste? Pues aquí está mejor. No sé, ¿para qué te hicimos caso? Pero dice el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. No temen, hermano. Están firmes y ven la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo, hermano? Hoy, hermano. Hoy. Hoy puede ser el día en que usted puede ser liberado de ese problema, de cualquier situación que usted esté pasando. Pero puede ser hoy, si le cree a Dios. ¿Ahora? ¿Por qué no le dijo mañana, dentro de un mes, dentro de un año? No, le dijo que hoy. Y esas promesas, hermano, es para hoy. Dice, y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. Esos problemas, esas situaciones, hermano, que le están agobiando. Si usted confía en Dios, hoy puede liberarlo de todo eso. Pero si le creemos. Los problemas, hermano, y las dificultades no duran toda la vida. Amén. Dice un dicho por ahí que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Váyase allá al capítulo 14, siempre de Exodos, versículo 30. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y dice el 31, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. y el pueblo temió a Jehová y que, y dice, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios, hermano, no le falló. Dios, hermano, no nos falla a nosotros. Lo que le fallamos somos nosotros a él. En diferentes situaciones, en diferentes situaciones. en esa inmensidad de problemas, hermano, en ese mar embravecido, Dios mostrará su poder a cualquier enemigo que usted tenga, hermano. No a enemigo físico, pero esos enemigos, esos problemas, enfermedades, dificultades, etcétera. Dice su palabra que nunca más los va a ver, pero si cree. En ese mar, hermano, Dios sepultará a todo lo que le hace daño. ¿Cuánto lo creemos? Así como dice el versículo 14, 30, perdón, del capítulo 14. Dice que así los mató y quedaron muertos, dice a la orilla del mar. Así van a quedar esos problemas y ustedes y yo creemos en Dios y lo pedimos. Número tres. Dios es quien pelea por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Que muchas veces, hermano, queremos nosotros enfrentar los problemas con nuestras armas, con nuestras fuerzas, pero muchas veces salimos derrotados. Así como cuando Josué salió derrotado por el pecado que había. Él no lo sabía, pero Dios sí. Y le dijo, Señor, ¿y qué pasó? Pues te consultamos y todo lo demás, pero y Dios le dijo qué es lo que tenía que hacer. Y muchas veces nosotros así salimos derrotados porque no consultamos a Dios. Tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones alocadas y después le pedimos, Señor, ¿y qué pasó? Si yo voy a la iglesia, te alabo, sirvo esto, hago lo demás, pero muchas veces Dios no, si Él lo sabe, hermano, pero Dios es el quien pelea o deje que Dios pelee por usted y por mi hermano. Versículo 14 dice, siempre del Éxodo 13, versículo 14 dice, dice, no temáis, está firme, firme hermano, no se mueva, no se mueva. A mí me gusta ver allí los de la guardia que está cuando llega el presidente, no se mueven y puede andar una mosca en la cabeza, en los ojos y todo lo demás, pero no se mueven y eso está firme y dice, está firme, dice el 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, tranquilo hermano, esa enfermedad no le va a durar para siempre, ese problema no va a ser para siempre, ese enemigo que le está atacando, que le está extorsionando no va a ser para siempre y si esa enfermedad hermano también nos lleva para su presencia, pues ahí se termina todo y dejamos de sufrir. Si le pedimos hermano, si le pedimos a Dios ayuda, Él lo va a hacer, ¿cuánto lo creemos? Y aquí hay personas, aquí, bueno, hermanas que han pasado a dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Váyase allá a un poquito más adelante de Deuteronomio capítulo 1 versículo 30. Dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Desde que estamos en el mundo hermano, Dios nos protegió, Dios nos ayudó para tenerlos un día en un lugar así como este. Amén. Y muchos podemos decir, bueno, como les digo yo, yo tuve un accidente, era de muerte, yo dije, y qué suerte tengo. No, era Dios protegiendo a mi hermano. Pero dice allí, dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y usted y yo hermano hemos visto grandes maravillas de parte de Dios en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22, dice, no les temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. ¿Cuándo dicen amén? Entonces déjenle los problemas a Dios. Ya no tratemos de solucionar los problemas a nuestra manera porque muchas veces nos estamos enredando más. Número 5, tomemos la iniciativa, hermano. Váyase allá siempre a Éxodo 13, versículo 15, ya estoy terminando. en Éxodo 14, perdón, ya estaba ahí, capítulo 15. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces, hermano, vamos de otra persona a decirle, mire, ayúdeme en este problema, en esta necesidad y no tenemos un Dios todopoderoso, pues? Y a mí, hermano, así se lo digo, me han achicado varias veces porque tal vez yo he pedido algún favor de alguien y me dice, bueno, ¿y qué no sos vos el que decís que sos cristiano? ¿Por qué no lo bajiste ahí en casa y que te demuestres de Dios? Y dijo, ya tiene razón. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí, pues? Dice, di a los hijos de Israel que marchen, hermano. Y esto puede ser de diferentes formas, que no nos acomodemos, que no nos quedemos quietos. Ah, que estoy enfermo, que no puedo ir a la iglesia. Ah, pero si nos invitan a una fiesta, vamos. Ya vienen las navidades. ¿Por qué al trabajo vamos enfermos? ¿Vas que sí? Grandes gripes y nos ponemos ahí un montón de volados para no... Pero allá sí vamos. A las cuatro de la mañana hay una gran tormenta, nos vamos para el trabajo, ¿sí o no? Y cuando venimos a la iglesia venimos a ver y pidiéndole a Dios que esté oscuro. Allá hay una nube, pero vaya lejos, que ya va a llover, no voy a ir. Vaya cuál es la diferencia. Y queremos bendición, ¿sí o no? Pues es lo que pasa, hermano. Tomemos la iniciativa, busquemos a Dios. Si mi hermano no va, dice la alabanza, yo voy. Y si mi mamá tampoco, pues yo voy. Pero tomemos la iniciativa, hermano, no nos quedemos esclavizados al pecado. Con Dios podemos salir adelante. Y para terminar, hermano, Dios nos ayudará. Versículo 16 dice, y tú le dijo a Moisés, alza tu vara. ¿Qué tiene usted en la manda? Levante su Biblia. Levántela. Allí. Ahí está el poder. Ahí está la solución. Ahí está la respuesta, si lo creemos. A Moisés le dijo, levanta tu vara. Hermano, yo le digo, levante su Biblia, levante su oración, levante su vista al cielo. Y dice, y tú vas a tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Esos problemas, hermano. Y póngale mano a sus hijos. Espere que su conchuga se duerma y dígale al Señor, te pongo este león ahí y amánsalo. O esta leona herida y amánsala. Pero impóngale mano. Y dígale, y dígale, y extiende tu mano sobre el mar, sobre los problemas, hermano. Dice, extiende tu mano y divide y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Libre de problemas, libre de situaciones. Levantemos, hermano, nuestro clamor a Dios. ¿Qué dice Jeremías 33,3? Un versículo que todos lo podemos. Pero no lo aplicamos, lo podemos. Hasta en el carro se lo pone ahí. Jeremías 33,3. Pero cuando llega el problema, ¿a quién clamamos? Y Dios nos dice en el versículo, ¿clama a quién? A mí, dice Dios. Y yo te voy a responder. Porque muchas veces lo llamamos ahí como algo que dice, pero hermano, confiamos en Dios. Váyase allá para terminar, finalizar. Salmo capítulo 20, versículo 7 y 8. Salmos 20, versículo 7 y 8, dice, estos confían en carros. Acá hay el mundo. Confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, usted y yo, hermano, dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En ese problema, en esa dificultad, acuérdese que tiene un Dios todopoderoso. Amén. Y a él clame, a él alce su voz, a él alce sus ojos. Los demás que vean ¿en qué confían? Pues en abogados, en el ingeniero, en los médicos. Pero usted y yo confiamos en Dios. Dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Dice el 8. Ellos flaquean y caen. Se decepcionan. Ellos flaquean y caen. Dice, mas nosotros, ¿qué dice, hermano? Nos levantamos y estamos en pie de guerra. Amén. ¿Qué se debe hacer lo del cristiano, hermano? Pero muchas veces nos quiere, el diablo nos quiere ahuyentar o los quiere asustar con el petate del muerto. Mira a tu Dios que no te ayuda, que aquí, que allá. Y muchas veces le creemos más a lo que dice el diablo que a lo que dice Dios. Como decía nuestro pastor aquel día. Creemos más en la literatura que habla de otra cosa que la palabra de Dios. Pero dice, ellos flaquean y caen, pues hermano, si alguien, algún familiar, alguien tiene algún problema, levantémoslo y hablemosle de Dios. Dice, más nosotros nos levantamos y estamos en pie. No por soberbia o por orgullo, nos levantamos de los problemas y estamos de pie delante de Dios y del mundo para demostrar que hemos creído en un Dios de poder. Hermano, Dios nos ayudará siempre y cuando se lo pidamos. Siempre y cuando se lo pidamos y dejemos que Él tome el control de nuestra vida. Porque Dios no necesita ayuda de nadie. Amén. Cuando cruces el marrón, hermano, no dependamos del dinero. Sí, el dinero es necesario. No dependamos de los amigos porque no fallan. No dependamos de la familia porque también no fallan. Si no, dependamos del Dios todopoderoso. ¿Cuándo dicen Amén? Vamos a orar y le decimos buenos y padres la gracia por su misericordia, por su amor. Le pido perdón, Señor, por alguna palabra, por alguna frase que no tenía que haberla dicho. Perdóneme, Señor. Le pido también disculpas a la congregación, pero muchas veces, Señor, es necesario que usted hable de nuestra vida. Gracias, amado Dios, por la porción de su palabra porque nos ha demostrado, Señor, una vez más que en ese mar de problemas, en ese mar de conflictos, de situaciones difíciles, Señor, usted tiene el control. Todo está en que se lo pidamos porque dice la palabra que si usted va a nuestra marca, todo va a ser paz, todo va a ser tranquilidad. Que van a venir problemas, Señor, pero sabemos que tomando de su mano somos más que vencedores. Le pido, Señor, por la congregación acá presente, si hay algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, Señor, que pido que sea usted poniendo su mano de poder. Le pido, Señor, por los enfermos, por los necesitados en los hospitales, por esos padres, por esas mujeres, Señor, por esos hombres que están afuera de los hospitales esperando una respuesta, bendito Dios, que quizás tienen días de estar ahí, por los indigentes, Señor, por los presos, por esos ancianos, Padre bendito, que han sido abandonados por sus hijos, que están en asilos, que andan en la calle, Padre amado, tenga misericordia. Le pido por aquellos niños, Señor, que también andan en las calles, bendito Dios, poniendo pega, o haciendo cosas, Señor, tenga misericordia a esos niños, Señor. Le pido por aquellas personas que en esta hora quizás han salido, Señor, a vender su cuerpo para sobrevivir, para hacer situaciones, Padre amado, por favor, tenga misericordia, Señor, así como usted lo tuvo desde su pueblo. Le pido, Señor, que bendiga a este pueblo que está acá presente, cada hijo, cada familia, Señor. Y si acá hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguenle su vida, entréguenle su corazón. No le hablo de cambio de iglesia, ni cambio de religión, sino de un encuentro real y personal con Cristo. Levante su mano. Levante su mano y sea valiente. Dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, amado Dios, porque hasta aquí usted ha sido fiel. Le pido que nos siga ayudando, que nos siga bendiciendo, Señor, que el día domingo nos dé la oportunidad de estar en su casa para alabarle y para bendecir su nombre, Señor. Llévenos con bien a todos nuestros hogares, protéjanos en el camino de todo peligro, todo aspecto mecánico. Vamos a descansar, Señor, que el día domingo estemos en su casa para alabarle y para bendecir su nombre, Señor, porque se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.